Exactamente, este próximo domingo, 19 de mayo, a partir de las 14 en la Plaza 25 de Mayo, los esperamos a todos a que vengan a apoyar a nuestras panaderías, la gastronomía local de la ciudad y también nuestros artistas, ¿sí? Así que trabajemos juntos para que la ciudad tenga una cultura y una gastronomía potente, ¿sí? Bueno, a través de la MUNI va a estar también, por medio de Fundelo, todo lo que es microemprendedores, desde núcleos barriales va a haber actividades para niños, tanto de deporte, de apoyo como de cultura, va a estar Capiamán también, interactuando con ellos, va a estar el banner para cara de Capia, ¿sí? También para niños, adultos, bueno, eso es quien desee, llevarse el recuerdito de haber estado presente en la fiesta de la Capia y va a estar la cantina de uves, ¿sí? Van a estar los chicos ahí brindando bebidas calientes, frías y agua caliente también, va a estar con nosotros las escuelas que trabajan desde lo gastronómico en todo el año, ¿sí? Que son cuatro, el Instituto Especial María Montessori, la Robertina, la ex-ENET, ¿sí? IPA 267 y IPA 293, que sería la ex-ENA. Y bueno, nuestros capieros, que son ocho los que se han sumado este año, que las panaderías son 750, Culto Casero, Buenas Migas, Qué Rico y Sintac, Clodo, Roxana Cosas Ricas, MIA y La Princesita. Y tenemos Aquiles, que es el cordobés de Masterchef, ¿sí? Que va a estar en dos instancias cocinando en vivo en el escenario. Mira, comenzamos a las 14, ¿sí? Y la idea es terminar cerca de las 19, 19.30 como máximo, porque sí, viene bastante frío el clima. Y en el marco de la agenda cultural local, ¿qué tenemos, José Espina? Bueno, cultural local, tenemos a Rocío Sabanco, Oscar Bustos, Grupo Argento y de Villa María nos van a acompañar los Arrayanes. Así que bueno, tenemos una linda peña folclórica para venir a bailar y disfrutar. La verdad que estoy muy contenta de estar en esta edición del Festival de la Capia. Muy feliz de estar acompañada de mis músicos en esta oportunidad nuevamente. ¿Los podemos nombrar? A los músicos, sí, como no. Son todos estudiantes de la carrera de la licenciatura en composición musical. Así que bueno, G.A. Jurado en batería y percusión, Sofía Scayol en mandoñón y piano, Coco Miotti en guitarra y coros y Valentino Damario en bajo. ¿Qué generos estás abordando en este momento? Y estoy abordando un poco de todo en realidad. Folclor, en este caso obviamente vamos a abordar más repertorio folclórico para que puedan salir a bailar. Y voy a hacer algunos temitas nuevos, propios. Hay algunos que ya los conocen y bueno, uno nuevo que compuse hace muy poquito, que en esta ocasión, primicia de hace un mes que lo compuse, ni lo saqué de ningún lado. Pero bueno, va a ser un tanguito especial para mí. Así que bueno, se los voy a mostrar a todos en el escenario para que lo puedan disfrutar. Venimos abordando un repertorio tradicional, tradicionalista, con danzas folclóricas un poco olvidadas. Pero bueno, tratamos de recopilar las canciones del repertorio de la época de ahora del folclore. Mezclando un poco con lo actual, pero siempre manteniendo a la línea de la tradición. Así que bueno, esa es la idea, la meta de tratar de llegarle a la gente por ese lado. ¿Cómo está compuesto, digamos, el grupo? ¿Vos, tu padre, alguien más? Sí, Luciano en esta oportunidad me va a acompañar Luciano Ramos, como en Cultura Rodante. Es guitarrista del Grupo Argento. Tenemos una amistad muy linda y así que bueno, me va a acompañar en este momento para no desaprovechar la oportunidad de mostrarlo. Bueno, como artista de esta ciudad, agradecido, como lo dije anteriormente, para con la municipalidad y Cultura, José, de poder darnos el espacio que necesitamos los artistas de esta ciudad.